Segundo consejo con respecto a las capas. Siempre se trabaja en el layer 0 y siempre que pasen algo a alguna capa, siempre que ustedes pasen algo a alguna capa, tiene que pasar convertido en un grupo o convertido en un componente. Lo mejor que pueden hacer siempre, sea lo que sea que hayan dibujado, es convertirlo en un grupo o convertirlo en un componente. Y ahora se los voy a explicar el por qué. Ahora les voy a mostrar el por qué. Si ustedes hacen, por ejemplo, un rectángulo. Yo hago un rectángulo. Hago un rectángulo. Y esto, yo digo, esto va a ser supuestamente el piso de la casa. Pónganle. O el terreno de la casa. Este es el terreno de la casa. ¿Me siguen lo que les estoy diciendo? Bien, este es el terreno. Entonces yo tengo la capa 1, vengo acá, le hago doble clic y le pongo de nombre terreno. Yo esto no lo voy a convertir en un componente ni en un grupo. A propósito, lo voy a hacer mal. Voy a hacer algo que ustedes no tienen que hacer. Lo selecciono por completo. Me vengo acá. Me dice que son cinco entidades. No me está diciendo que esto es una cosa. Son cinco cosas. Y la voy a tirar entonces a terreno. Bien. Ustedes dicen, no, Marcos dijo que todo lo que no tenga necesidad de verlo, que lo quite. Perfecto. Entonces yo terreno. Ya terminé con mi terreno. Lo deshabilito. Perfecto. Terreno lo deshabilito. Ahora voy entonces a, por ejemplo, la base de la casa o las paredes o como le quieran decir. Entonces acá le pongo, vamos a poner casa. Porque yo acá voy a generar una capa y voy a tirar la casa ahí arriba. Entonces vengo acá y vengo a, me apoyo en el punto cero cero porque ustedes dicen, no, Marcos dijo que siempre hay que apoyarse en el punto cero cero. Dibujar desde el punto cero cero. Y trazo lo que va a ser la forma o la base de la casa. Hago un clic ahí. Y ni bien hago esto, me aparece este cartel con ese ruidito que escucharon ahí que no suena a nada que haya estado bien. Y me dice, mira, la acción realizada ha provocado que se uniera geometría visible con geometría de una capa oculta. Ahora, ¿qué es lo que me está diciendo la máquina? Me está diciendo, mira, vos estás generando un dibujo nuevo arriba de algo que vos no estás viendo, pero que existe. Y si seguís así, obviamente, como lo que dibujaste antes no está protegido y lo que dibujas ahora tampoco está protegido, lo que está pasando es que estas dos cosas están pegando. O sea, vos estás pegando el terreno con la base de la casa. Esto es lo que la máquina me dijo. Es lo que vos querés hacer. O sea, la máquina me está advirtiendo, me está diciendo, ¿vos estás seguro de lo que querés hacer? Esto es lo que dice este cartel. ¿Vos sabés lo que estás haciendo? ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? Yo pongo aceptar. Y si yo habilito terreno, efectivamente, yo estoy trazando mi casa arriba del terreno y esto se acaba de quedar pegado. Esto ya ahora no es ni un terreno ni la base de la casa. Es cualquier cosa menos eso. Por eso, por eso, nosotros tenemos que proteger, voy a hacer control Z, nosotros tenemos que proteger lo que está tirado en una capa, lo tenemos que proteger, ya sea. Y otra vez hay que entender este concepto. Si esto va a ser uno solo, esto va a ser un grupo. Control G, para mi caso, es un grupo. Si yo estoy haciendo un, este, este terreno que estoy dibujando, va a ser parte de un barrio y este terreno tiene unas medidas que va a haber 20 de estos terrenos en el barrio. Entonces, esto tiene que ser un componente. Porque va a haber 20 como este. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Los 20 van a estar en la capa terreno. Estamos de acuerdo. Los 20 van a estar en la capa terreno. Yo voy a tener 20 como estos en la capa terreno. Pero tiene que ser un componente porque va a haber 20 de estos. Yo les dije que todo lo que se vaya a repetir, si hay más de uno, tiene que ser un componente. Esa es la regla para que su dibujo esté bien hecho y ustedes le saquen el jugo a SketchUp. Pero si va a ser uno solo, si es el único terreno que tiene estas dimensiones y esta forma, entonces esto puede ser tanto un componente como puede ser entonces un grupo. Están ustedes, si quieren que sea un componente o un grupo, no va a cambiar en nada. Va a cumplir la misma función. La geometría está protegida. Yo ahora desactivo esto, o sea, lo oculto y yo estoy en Layer 0 y vengo y dibujo lo que va a ser mi casa. Ya no tengo ninguna advertencia. Ahora yo esto lo levanto y digo, ok, esto van a ser los muros de mi casa. Lo terminé de hacer. Terminé esto de hacerlo. Terminé con los muros de mi casa. Lo puedo agarrar por completo. Digo, ¿esta va a ser una casa modelo que va a haber 20 de estas o va a ser la única? No, esta va a ser la única casa que hay de esta forma. Entonces hago un grupo. Control G y lo que hago ahora es pasarlo a la capa casa. Si quiero deshabilitar la capa casa para no verla, la deshabilito. Pero si yo la necesito para seguir modelando, la dejo. O sea, si yo necesito, acá es donde hay que aclarar esto, o sea, si yo la necesito para seguir modelando, si yo la necesito hacer el techo y para poder hacer el techo necesito tener la referencia de la casa, obviamente no voy a deshabilitar la casa porque la necesito. Ahora, si yo ya no la necesito, entonces sí la voy a deshabilitar. Esto que quede claro. Ahora, esto ya está protegido al igual que está protegido el terreno. ¿Qué pasa si ustedes dicen, mira Marcos, yo lo que quiero, está bien, la casa, los muros son uno solo, pero yo lo que quisiera es, con el ejemplo que vos dijiste, ahora yo voy a colocarle a esta casa, le voy a colocar dos ventanas y quiero tener dos modelos diferentes de ventanas. Quiero mostrarle al cliente que tengo dos modelos diferentes de aberturas. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo tengo dos modelos diferentes de aberturas? Bueno, ustedes podrían acá en la casa, producir los agujeros, o sea, producir los lugares donde van a ir las ventanas. Solamente los agujeros donde van a ir las ventanas. Y dejar los agujeros. Y luego, modelar las ventanas, colocarlas en donde van. Vamos a ver si lo puedo hacer rápido. Yo a esto lo voy a editar. Bien, vamos a hacerlo así. Esto está protegido, así que voy a agarrar la herramienta rectángulo, voy a trazar un rectángulo aquí. Esta es una cara, la voy a separar. ¿Sí? Me hago una copia. Supónganse, ahí tengo dos copias, ¿no? Esto lo elimino, o mejor dicho, lo oculto. Terreno no. Casa. Esto, lo oculto. Entonces, ahí tengo, voy a mover un poquito. Ahí tengo dos versiones de esa pared. La voy a invertir la cara. Y esta invertir cara. Ahora, supónganse que les vamos a poner, vamos a tomar este punto, ¿sí? Para poner las ventanas en la misma posición, pero entonces, en la misma posición les digo, pero con ayuda de estas, de estas, este, líneas guías, ¿no? Ponerlas en la misma posición. Bien, vamos a trazar una ventana acá. Supónganse que es acá atrás una ventana, que es así. Y esta misma, la agarro y la copio aquí. Y acá voy a trazar otra. Me traigo esta misma con control, me la copio aquí. Pero esta la quiero con un arco. Supónganse que esta ventana es así. Bien. Y esto me lo copio también aquí al lado. Estas son las dos versiones. Ahora hacemos un offset. ¿Sí? Supónganse que esta es una ventana. Acá hago otro. Selecciono, doble clic y hago el mismo offset. Acá vengo, selecciono, doble clic y hago el mismo offset. Selecciono, doble clic y hago el mismo offset. Bien. Esto lo tiro un poquito para afuera. Esto para afuera. Esto para afuera. Y esto para afuera. ¿Sí? Y esto lo voy a tirar un poquito para adentro. Esto igual. Perdón. Esto igual. Esto igual. Y esto igual. ¿Sí? Esas son mis dos versiones, entonces, de esas ventanas. Voy a hacer Shift-G para eliminar las líneas guías. Me voy a venir a buscar, entonces, un material. Vamos a buscar un traslúcido para las ventanas. Patrones, piedras. Vidrio y espejos. Vamos a buscar algún... No, espejo no. Translúcido. Uno de estos. Entonces aplicamos esto ahí para que sea traslúcido y se vea para adentro. Y tengo esas dos versiones. Ahora, esto lo convierto en un grupo. Esto lo convierto en un grupo. ¿Sí? Habilito. Vengo a buscar las capas. Habilito, entonces, la parte de casa. ¿Sí? Voy a hacer doble clic acá. Y voy a eliminar esta cara, que no la quiero más. ¿Sí? Le hice un clic encima y la eliminé. Entonces tengo esa versión como una versión de casa. Y esta vamos a ponerle en la capa de cliente. Vamos a poner entonces acá, B, ventana, cliente. ¿Sí? La voy a ocultar. Y voy a agarrar esta ventana y la voy a pasar a ventana cliente. Y esta la voy a colocar en su lugar. Vamos a ver que esté bien. Está perfectamente. Vamos a llamar a esta ventana arquitecto. Enter. La voy a ocultar. La selecciono y la paso a ventana arquitecto. Entonces, yo ahí tengo la casa, o el modelo de la casa, vacío. Y dos versiones de ventana. Y el terreno. ¿Sí? Como lo ven ahí. Entonces yo puedo. Vamos a agarrar el terreno, vamos a centrarlo para que quede un poquito mejor. Lo vamos a escalar. Para que entre la casa. Bien. Tengo la casa en su terreno. Y digo, bien. Quiero mostrarle al cliente cómo queda con las ventanas de él. Habilito esta capa. Eso es con las ventanas que el cliente me pide. Quiero mostrarle con las que le diseñé yo. Pongo esas y saco estas. ¿Sí? Y le muestro al cliente entonces cómo queda con las ventanas que diseñé yo. Inclusive, podemos pintar la casa diferente y seguirla modificando. Yo puedo entrar acá, por ejemplo, y decir, bueno, que este modelo de casa. Acá tiene, no sé, supónganse que tiene esto así. Y esto así. Y acá hago un offset. Y acá, no sé, le ponemos un macetero. ¿Qué sé yo? O le ponemos plantitas. ¿Sí? Y este es un modelo y este es otro. Por decirlo de alguna manera. Y así puedo ir modificando todas las versiones que a mí me interese mostrarle al cliente. ¿Sí? Ahora, fíjense en que en cada uno de estos, en cada una de estas opciones que yo dibujo. ¿Sí? Yo lo tiro como grupo o como componente adentro. No lo tiro como geometría que se pueda pegar, porque si no, esto quedaría pegado, obviamente. O sea, acá tenemos dos cosas que están ocupando el mismo espacio y se quedarían pegadas. ¿Sí? Por dar un ejemplo. Inclusive, nosotros podemos agregar accesorios a estas cosas. Supónganse que este tipo de variación de ventana, supónganse que podría tener algún accesorio. Yo podría poner acá alguna iluminación. En este caso no voy a poner una iluminación, simplemente voy a hacer una cajita. ¿Sí? Voy a, pero para que ustedes vean. O sea, yo digo, bueno, esta, este tipo de, de, de casa podría tener algún tipo de artefacto de luz colocado de esta forma. ¿Sí? Entonces yo esto lo puedo transformar en un componente. Si va a haber varios. Voy a poner que sí, va a haber varios. Y voy a poner una ahí y una acá y una ahí. Supónganse. ¿Sí? Para iluminar acá este sector. ¿Sí? Y supónganse que los que voy a poner en, en la otra casa, en la otra, en el otro lugar, son los mismos. Supónganse que, digo, este, estos, estas luces o esta ubicación de estas luces va a ser la misma en ambas. ¿Sí? Lo que va a variar, entonces va a ser nada más que esto. Bueno, entonces yo esto lo puedo hacer parte de la casa. Si quiero, lo puedo hacer parte de la casa. Entonces yo digo, bueno, cuando yo cambie, ¿sí? La ventana arquitecto voy a tener igual esas luces. Y cuando cambie la ventana cliente, ¿sí? Igual voy a tener esas luces.